Bueno, aquí tenemos a nuestro modelo, gafas deportivas y para la moto, para el carro. ¡Ay, qué es esta hermosura! ¡Miren esto! Ahora sí estoy aquí. ¡Hola! Ahora una foto con la otra. Y mis gafas son también deportivas para lucir jóvenes y bellos. Estamos aquí. Hagan sus pedidos. ¿A qué número? 300-229-0314. Benny Angelo Fundación, amigos míos. Aquí está este hermoso ejemplar y el modelo de presentación. ¿Otras? Otro modelo. Vamos a mirar otro modelo. A ver nuestro modelo precioso. Miren eso. ¡Uy! Para leer el celular. ¡Uy! ¿Y qué otro modelo? ¿Estas dos? Ah, bueno, miren. Estas son para leer y las otras son para ver el sol. Sí, esas son de la moto. Nuestro modelo aquí en Bucaramanga, Santander. Estoy en el Centro Comercial Panamá con este hermoso chiquitín. Divino. Nos vemos.